Y para otro lado, y me iba dando, me iba rimando para la pista, porque la niña me iba bajando. No sé cómo fue que me dijo, no me acuerdo, bueno, bueno, usted si tiene, gane, si uno deje, no le digo, estamos a más 50 metros del suelo, más o menos, y largué la palanca. ¿Cómo hacía el quito? Me dijo, ¿vos estás más loco? Largué todo, y me baloteó la palanca aquí. Ya se rizó, ve. Sandro Dinápole, pisos flotantes laminados Hasen, película protectora Overlay, lámina decorativa especialmente impregnada, placa base HDF, lámina de contracción balanceadora, perfiles revestidos, pisos flotantes laminados, la perfecta armonía desde la base. Sandro Dinápole, Leiría 636 H. J. Navas y compañía Sociedad Anónima, una empresa sólida y confiable, que evoluciona en función de las necesidades del productor agropecuario, acopio y comercialización de cereales. H. J. Navas y compañía Sociedad Anónima, en azul, Chillar, Necochea, Olavarría y General La Madrid. H. J. Navas y compañía Sociedad Anónima, una empresa seria al servicio de sus clientes. H. J. Navas H. J. Navas Gracias por ver el video